En la información oficial de Independiente Medellín saludamos al director técnico David González. Profe, bienvenido. Y primero, las sensaciones del partido contra Tolima. Ya de pronto lo vio en frío. Pensó algo distinto de lo que había visto. Bueno, ¿qué tal? Buen día. A ver, después de analizarlo y ver comportamientos, la verdad me quedo muy tranquilo porque se presentaron muchos comportamientos que se trabajaron durante la semana previa, durante la única semana que tuvimos para trabajar antes del inicio del torneo. Se hizo prioridad en movimientos en el momento sin balón y eso se vio en el partido. Se vio reflejado, eso nos deja muy tranquilos y ya es empezar a darle un poquito más de matices ofensivos al equipo para que se empiece también a notar ese poderío ofensivo que queremos que ocurra en los partidos. Profe, la llegada de Jorge Segura, un defensa central que ya estuvo en Independiente Medellín, que compartió con usted, ¿importante para el equipo? ¿Cómo lo tomó? Sí, desde hace rato veníamos analizando una posible contratación en esa posición, de central izquierdo. Pensamos que es una posición donde, en caso que ojalá no suceda, de que Andrés tenga algún percance, pues era una posición donde necesitábamos tener a alguien y a alguien de confianza. A Jorge lo conozco desde hace mucho tiempo, está aquí porque sé de sus capacidades, porque sé cómo es como persona y sé que es un muchacho que siempre va a estar sumando y poniendo una muy buena energía dentro del grupo y que nos va a dar una mano grande en el momento en que se necesite. Ahora viene Patriotas, un rival que llega de ganarle a Junior y visita al Atanasio. ¿Un buen rival para esta segunda fecha? Sí, es un rival que inició ganando. Uno de dos equipos que solo pudieron conseguir esto en la primera fecha. Eso obviamente les debe dar una motivación, les debe dar cierto grado de tranquilidad. Hemos estado analizando comportamientos de este primer partido, estructuras, esquemas y esperamos nosotros, con lo nuestro, poder superarlos y poder llegar a esa primera victoria. ¿Pero vamos a ver un Medellín distinto de local a lo que se vio de visitante? ¿O busca usted que el equipo tenga regularidad en sus actuaciones? La idea es que sea regular y que sea siempre igual en cualquier cancha y contra cualquier rival. Como te dije anteriormente, en la primera semana se trabajaron algunos matices del momento sin balón que los muchachos asimilaron de una manera muy buena, que se vio por muchos pasajes en Ibagué y que ahora vamos a intentar que se sumen unos matices ofensivos y ojalá que se pueda llegar lo más rápido posible a esa idea de lo que nosotros verdaderamente queremos ver en una cancha. Profe, en lo personal, el primer partido como entrenador en el Atanasio, ¿lo ha pensado? ¿Todavía no ha llegado el momento de pensar que se va a presentar en un estadio donde se consiguió muchas cosas como jugador pero que ahora llega con un papel completamente nuevo? Sí, todo es nuevo. Todo es nuevo desde la presentación con la prensa, desde la presentación con los jugadores, desde el primer entrenamiento, el primer viaje, el primer partido. Todo es nuevo y simplemente se toma como va llegando. Como lo he dicho muchas veces, la historia en esto no tiene absolutamente nada que ver. Soy David González, el técnico del Medellín, no el exjugador. Y de esa forma lo asumiré y de esa forma trataremos de, desde la raya, hacer lo mejor posible para que el equipo gane. Bueno, Profe, que sea un gran partido para el presidente de Medellín. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Profe.